¿Has llegado a Irlanda y no sabes cómo moverte desde el aeropuerto hasta tu destino? El día de hoy te voy a platicar las diferentes rutas, las rutas más comunes, los precios aproximados y qué te conviene de acuerdo a tus necesidades. Así que sin más, ¡arrancamos! ¡Suscríbete al canal! Y no tienen ese servicio. Así que, ¿qué pasa? ¿Cómo me puedo mover? No te preocupes que aquí te voy a dar las rutas más comunes, como ya te lo dije en un principio. Vamos a empezar con la forma más común para moverte en Dublín. No es la más común, sino es la más práctica y es en taxi. Saliendo del aeropuerto vas a encontrar ahí que generalmente toda la gente está haciendo una fila larga. Luego, luego ahí está el sitio para que puedas tomar esto. Pero creo que hay varios factores que tú tienes que considerar. Si vas a tomar este medio de transporte. Uno, ¿cuánto equipaje traigas? Si es demasiado, hay taxistas que te dicen, no, no te puedo llevar. Tienes que esperar a que venga como una tipo camionetita, una van. Y a veces eso te hace esperar un poco más de tiempo en la fila. Otra cosa que tienes que considerar es si está lloviendo, si es muy noche. Generalmente los taxis suben la tarifa a partir de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, así que te va a salir más elevado. El costo aproximado de un viaje del aeropuerto de Dublín al centro de Dublín te va a salir entre 25 y 30 euros aprox. Pero contemplando otros factores adicionales, como el que te decía, si hay tráfico, si está lloviendo, obviamente puedes subir un poquito más la tarifa. Otra cosa que te recomiendo definitivamente es que te traigas efectivo. Siempre traigan un poco más, obviamente en euros, para que puedan pagar en cualquier emergencia. Los taxistas generalmente aceptan tarjetas de crédito. Ojo, en todos los lugares no te aceptan la tarjeta de American Express. Así que para evitar sorpresas, si sabes que tú estás cargando con esta tarjeta, mejor traete efectivo para poder salir de cualquier apuro. Si es otra tarjeta, no hay problema generalmente, solamente con esta que te acabo de mencionar. Algo importante que se me pasaba decirte es que el viaje dura aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Esto para que lo tomes en consideración, porque dependiendo de los factores que ya te mencioné anteriormente, puede que sea un poquito más de tiempo y por consecuencia te marque un poco más el taxímetro y te salga un poquito más caro. Así que tómalo en cuenta. Lo siguiente que te voy a recomendar es que en cuanto llegues a Irlanda, recuerda que en el aeropuerto tienes Wi-Fi. Puedes descargarte la aplicación de Dublin Bus. Esta ruta que a continuación te voy a comentar es con esta compañía y bueno, sale más económica. Los trayectos del aeropuerto al centro de Dublin pueden ser un poco más largos porque obviamente van haciendo paradas continuamente. Así que puede durar entre 40 a 70 minutos un trayecto desde el aeropuerto hasta el centro. Y otra cosa que te recomiendo o que tomes en consideración es que si traes mucho equipaje, la verdad no siento que sea lo más conveniente porque estos autobuses son como más de uso cotidiano, de uso rápido y no están diseñados para que puedas meter todas tus maletas. Entonces a lo mejor y si traes nada más una mochilita o la de cabina, pues es suficiente, pero vas a ir medio incómodo dependiendo de cuánta gente haya. Así que este es un factor a considerar en esta. Las rutas que se toman del aeropuerto al centro es la 16 y la 41 y las tarifas no pasan de los 5 euros. Recordemos también que las tarifas del transporte público en Irlanda la semana pasada se dio la noticia y disminuyeron. Así que te van a salir mucho más barato, económico utilizar el transporte público actualmente. Recuerden que este tipo de noticias las voy publicando en mi Insta, así que te invito a que me sigas porque de verdad que hay muy buenas cosas que por ahí les comparto. En la aplicación podrás revisar las tarifas y los tiempos en que va a estar saliendo cada bus. Aproximadamente salen cada 20 minutos, así que no es mucho el tiempo que tienes que esperar. Otra cosa que les recomiendo que consideren es que traigan moneditas, porque en el transporte público de Dublín se paga con tarjeta, pero si no traes la tarjeta porque obviamente acabas de llegar a Irlanda, puedes pagar con monedas, no billetes. Y también otra cosa, no te dan cambio. Esto ya lo había mencionado en uno de mis videos de transporte público, pero como no te pueden dar cambio, tienes que meter el exacto o lo más cercano al exacto. Así que esto es súper, súper recomendable si vas a utilizar este transporte público. Otro punto a considerar es que en el centro de Dublín un punto de referencia súper, súper conocido es O'Connell Street. De ahí salen muchas rutas a otros lados, está súper, súper céntrico, es como lo más conocido. Así que si tú en algún momento no sabes exactamente cómo desplazarte o tienes dudas o te pierdes, puedes agarrar como referencia para preguntar, necesito llegar a O'Connell Street. Y de ahí van a salir siempre muchas rutas o toda la gente lo va a ubicar y te va a saber indicar de la manera más apropiada. Acuérdate que hice un video también mostrándoles las calles más comunes que tenías que conocer cuando llegues a Irlanda. Así que te lo voy a dejar por aquí para que vayas a verlo y te vayas familiarizando con algunas zonas. Si necesitas moverte más al sur, otra compañía de autobuses que te recomiendo es Dublín Express. Te voy a dejar las dos rutas aquí que te dejan. Pasan por el centro y dependiendo de dónde te vayas a bajar es la tarifa. Obviamente te invito a que te metas a las páginas. Todos los links te los voy a ir dejando abajito en la cajita de descripción para que te des una vuelta y vayas viendo los precios, los tiempos y lo más importante, dónde te tienes que bajar, qué autobús o qué ruta te deja más cercano de donde necesitas tú llegar. Una ventaja de esta que como lo dice es Express, así que el tiempo de traslado desde el aeropuerto hasta el destino suelen ser cortos y rápidos. La siguiente compañía se llama Dublin Couch y esta te la recomiendo si tu destino es por ejemplo en Claire, Kerry, Nays, Port Lish por ejemplo, que esta se va más como hacia el suroeste, va pasando también por Red Cow, así que es bastante conveniente. Sí, no va haciendo tantas paradas por el centro de Dublín, así que si necesitas llegar al mero centro, esta no sería a lo mejor la ruta más conveniente porque lo más cercano al centro sería Red Cow, pero ya te alejó un poquito más, así que esta es más recomendable si vas a estos otros destinos que ya te mencioné anteriormente. Hay diferentes tipos de compañías, como ya te mencioné ahorita unas, pero no te preocupes, tú puedes ir visitando las páginas de internet, todos los links abajo para que vayas viendo todas las rutas, los tiempos y todo. Esta siguiente se llama Air Coach y en esta la ruta más conveniente para llegar al centro de Dublín es la ruta 700. Suelen ser un poquito más rápidas y están más equipados para poder moverse distancias largas con mucho equipaje, que esto es lo que no tiene el Dublin Bus que te dije en los minutos antes, donde te comentaba que como son más de uso cotidiano, no están diseñados para subirte con muchas maletas. En estas sí te acomodan tu equipaje, abajito del autobús y ya te subes y listo. De igual manera en este tipo de autobuses puedes comprar tu ticket en ese momento, pero lo que yo siempre recomiendo es que lo compren online. Siento que es más rápido, tú puedes ahí checar a qué hora llega tu avión y como para que no te veas ajustado de tiempo a lo mejor dejar un lapso de una hora, 40 minutos para tomar el bus para salir del aeropuerto y ya de ahí, aparte que lo compras en línea, puedes comprar por tiempos. Como podrás ver, pones el destino, de dónde vas a salir, a dónde quieres llegar, a qué hora quieres tomarlo y listo. Y también es más práctico para ellos. Algo que se me pasaba decirte de Air Coach es que esta ruta o estos autobuses te los recomiendo, sobre todo si te vas a mover a Cork o a Galway. Si ese es tu destino, esta es una muy buena opción, te recomiendo que visites la página. Otro servicio express bastante recomendable es Air Link. Y esta es como más usada, sobre todo si aterrizas en la madrugada. Sus servicios son bastante frecuentes durante las 4.45 y la 1.30 de la madrugada más o menos. Y si no quieres tomar un taxi, esta es una buena opción. Están acondicionados para acomodar tu equipaje, es rápido y cubren como mayores puntos en el centro de la ciudad, en el Dublín, y tienen una parada específicamente en donde te decía O'Connell Street. Así que esta también es otra buena opción. No sé exactamente qué relación haya entre estas dos compañías de Air Link y Air Coach, porque a través de la página de Air Link puedes comprar los tickets de Air Coach. No sé si están ahí como unidas, que cómo funcionan. Pero te invito a que visites las páginas. Obviamente a que siempre revises las rutas, los tiempos y las paradas para que puedas bajarte en el lugar más cercano y donde más te convenga. Si tú estás próximo a llegar a Irlanda y te preocupa la cuestión del alojamiento o no sabes qué está pasando realmente de este lado con este tema, te recomiendo que vayas a ver este video. Aquí les platiqué de tips, la realidad de las cosas, cómo evitar caer en este tipo de situaciones y más. Así que corre a verlo, redes sociales, suscríbete, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.